Quiero que me ames un que al final solo sea un sueño que jamás se haga realidad Porque aún no muere mi ilusión de que no pueda ser herido otra vez No seré más cobarde, hoy le diré te quiero a la persona que amo más ¿Me quieres o no me quieres? Necesito saberlo aunque no compartas lo mismo que yo siento No puedo cambiar ciertas cosas así como tampoco negar que me gustas Es cierto que habrá dolor si no correspondes a ese amor Pero da por hecho que jamás te dejaré de amar Y eso nadie lo podrá cambiar Todo lo que has dejado atrás ha tomado de pronto un gran valor Una herida profunda quedó en mi corazón Mi vida ya no es igual con este dolor Si trato de sanarla no me dejará avanzar Supongo que es mejor dejarlo así Haga solo lluvia Todo el tiempo, cada vez que pasa No puedo evitar pensar en ti Solo tú puedes ver los horribles recuerdos que quiero dejar atrás Hay una voz que jamás llegará El dolor permanece en mi corazón Puedes incluso ver la razón de la herida que llevo en el interior Todo lo que has dejado atrás ha tomado de pronto un gran valor Todo lo que has dejado atrás en mi vida ha tomado un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado de pronto un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado un gran valor Todo lo que has dejado atrás ha tomado un gran valor Lo que has dejado atrás ha terminado y porque ha dejado atrás lo que ha dejado atrás ha tomado un gran valor Huerta de nuestra humanidad Es que se limitó todo un gran valor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.